Pese a los riesgos internacionales, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, dijo que la condición monetaria local se ha mantenido favorable. Y hasta la fecha, los sectores que más han crecido son construcción, zonas francas, comercio, salud, comunicaciones, servicios financieros, agropecuaria, transporte y almacenamiento, manufactura local, energía y minas, hoteles, bares y restaurantes y otros. Para promover un crecimiento económico más inclusivo, que destierre la inequidad, la desigualdad y la pobreza, necesitamos continuar mejorando la educación y el acceso a la salud, generar empleos de calidad. En la conmemoración del 71 aniversario de la creación del Banco Central, que inició con una misa, el gobernador dijo que este comportamiento se desarrolló con una inflación de 1.52% y la creación de 150.000 nuevos empleos. Con estos resultados, el promedio anualizado de la tasa de desocupación abierta se redujo de 5.9% en el trimestre de julio-septiembre a 5.5% en igual periodo del 2018. En los datos ofrecidos por el gobernador del Banco Central faltó el de la tasa cambiaria del dólar, que de 49.89 pesos por uno, este miércoles amaneció en las entidades financieras a 50.03 por cada moneda americana. Para el cierre de este 2018, el Banco Central estima un crecimiento general de la economía en un 6,5%. Caterin Díaz, Noticias S&N.